Bueno, es evidente que viene una semana con apenas siete días, tres partidos, que habrá que seguir haciendo un esfuerzo muy grande, creo que en ese aspecto estamos preparados, somos profesionales, tenemos un cuerpo técnico detrás que en todo momento está con nosotros para que mejoremos, sobre todo a nivel físico, que sigamos trabajando a nivel táctico y creo que hicimos un buen partido, sobre todo a nivel de esfuerzo, como tú ya has dicho, fue grande, pero para eso estamos trabajando ya, para recuperar cuanto antes y para estar al 100% de cara al miércoles. ¿Cómo llegáis? ¿De cuánto reparte llegáis invictos? Bueno, sí, vamos siendo conscientes de que es un campo difícil, que es uno de los mejores clubes de la liga y del mundo, pero vamos con la máxima visión. Llevamos, como tú ya has dicho, creo que hasta ahora un baraje de puntos bueno y que creo que, como te he dicho, vamos a intentar, por qué no ganar, hacer sobre todo un buen partido como creo que estamos haciendo hasta ahora, estar dentro del partido durante los 90 minutos y a partir de ahí ya se verá. ¿Sin miedo al potencial del Madrid? ¿Perdón? ¿Sin miedo al potencial del Madrid? Evidentemente, al final somos 11 contra 11, es un escenario bonito, es el Bernabéu, pero como te digo, somos al final 11 jugadores contra 11, creo que hasta ahora mismo hemos competido contra todos los equipos que hemos jugado y por qué no intentar, como te he dicho, ganar en el Bernabéu. ¿El Bernabéu es un sitio para subir menos riesgos o al que seáis fieles a vuestro estilo? Bueno, yo creo que eso, en ese aspecto, el míster no nos va a dejar que actuemos diferente o que seamos diferentes, ¿no? Incluso creo que nos va a intentar transmitir total confianza en nosotros, que juguemos de tú a tú, creo que en el Bernabéu y eso yo creo que sin perder esos valores, sobre todo en el campo, ese nivel táctico, esa presión alta como hemos demostrado hasta ahora, creo que nos podría dar más cosas que al final cambiar un poco el sistema y meternos más atrás. Yo creo que vino el Barcelona aquí con todo el respeto y creo que jugamos de tú a tú y les plantamos un buen partido. ¿Qué cambia para un futbolista jugar en un estadio de la Embaladora de Bernabéu? No sé si has tenido la oportunidad de jugar ahí o que es un poco especial. Sí, he jugado bastantes partidos allí y bueno, motivación alta porque Kira Sonos contra un club grande y bueno, siempre un escenario también con tantas personas y que al final todos sabemos que cuando juegas contra un equipo así siempre tienes mayor responsabilidad, como si dijéramos, de cara televisivamente, ¿no? Pero creo que dentro del campo nosotros nos extraemos de todo eso, intentamos hacer nuestro partido, te centras en sobre todo lo que te pide el míster, intentar ayudar al compañero en todo momento y creo que todo lo demás se te olvida y te centras al final e intentar, como te he dicho, estar concentrado en el partido, que no te saque nada exterior del partido e intentar hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es el Barcelona o el Barcelona o el Barcelona? Bueno, dos partidos evidentemente que sobre todo el de Valencia es especial, ¿no? Por volver a donde he estado hasta ahora mi carrera. Bueno, al final un jugador, como te he dicho, intenta extraerse de todo lo demás y el Bernabéu con la máxima ilusión de poder conseguir los tres puntos y lo mismo cuando vaya a Ciutat. Decía ya Boca el otro día, que aunque cree que te falta un poquito todavía, está muy contento con tu trabajo. ¿Cómo te sientes? ¿No te cuentas respecto a la temporada que ha sido un poquito interminente para ti? Bien, bien, ahora cada vez mejor. Evidentemente hay un proceso, ¿no? De una lesión y más la que en este caso tuve, pero me siento contento, sobre todo también en gran parte afortunado por poder seguir jugando y, bueno, como dice el míster, yo también a nivel individual estoy contento por el trabajo y, bueno, ojalá pueda seguir participando y ayudando al equipo, sea en la posición que sea y de la forma que sea, siempre y cuando el míster esté contento. ¿Tampoco el concepto va a ir cerca de la banda o no? Bueno, bueno, he jugado... casi más tiempo de banda izquierda durante mi carrera que de media punta. Intento, sobre todo, adaptarme. También hay partidos que participas más y que no tienes que ayudar tanto en defensa y hay otros partidos que tienes que sacrificarte un poco y ayudar al equipo, sobre todo a nivel táctico y defensivo. Creo que hasta ahora he intentado, sobre todo, dar el máximo, ayudar al equipo con lo que me pedía el míster y, bueno, en este momento estoy jugando de banda izquierda, que es un sitio que me encuentro cómodo, pese a que estos dos últimos años donde más cómodo me encontré fue de media punta, pero, como te digo, intentar, donde me ponga el míster, hacer lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!